Quiera salir, pero tranqui, tranqui, tranqui Que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mi Que mal por mi Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de ya no he vuelto a sonreír Parece leyenda, maniquí le quedan bien todas las prendas Como yo a ella nada la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia en frente de la audiencia Normal que deleite cuando puedan verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la miro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Si me contesta un milagro Y si me miras que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo miras demasiado flow en esa piba No andas con un como porque opaca las amigas Asesina Me hace mal, mal Si la veo Llamo al 911 Porque si sé Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Que alguien traiga un médico rápido Que ahora mi palpito empieza a nacer